Querido Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Pablo Olaso, entrenador, José Antonio Blanco, delegado, Juan Trapero, preparador físico, Hugo López, entrenador ayudante, Alberto Herreros, responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, capitán Felipe Reyes. Quiero saludar a todos los miembros de la corporación que están hoy aquí. Quiero saludar a Ángel, presidente del Pleno Municipal, a Jaime Elisabeski, a los portavoces del grupo de UPyB y a todos ustedes. Yo quiero empezar por dar la enhorabuena a los campeones, porque es una gran satisfacción como alcaldesa de Madrid y como madrileña recibiros como vencedores de la Copa del Rey de Baloncesto. Habéis conseguido una victoria, además, fuera de casa, ante el equipo con el que empatabais en número de Copas del Rey. Habéis conseguido una victoria que se había hecho esperar 19 años y habéis conseguido la vigesomotercera Copa del Rey del Real Madrid de baloncesto. Como seguidora del deporte madrileño, enhorabuena. Y como madrileña, muchísimas gracias. Los equipos de Madrid, los deportistas de Madrid, lleváis el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Sois embajadores de la marca Madrid, también de la marca España. Sois también una parte fundamental del proyecto olímpico de nuestra ciudad. Sois una muestra de los valores del deporte, como el afán de superación, las ganas de competir con los mejores y el trabajo en equipo. Entrenáis para ser cada día mejores. Tenéis ganas y valentía para competir y para ganar. Y gracias a un buen trabajo en equipo, hoy estáis aquí como campeones. Por eso sois un estupendo ejemplo del principal activo de nuestra candidatura olímpica. Después del trabajo, del entrenamiento, de lesiones, de derrotas, tenéis la satisfacción de la victoria. Nos dais a todos la satisfacción de la victoria. Y lo hacéis después de un partido marcado por la deportividad. Después de un partido en el que la afición del equipo rival aplaudió con deportividad a Sergio Llull como el jugador más valioso del torneo. Bueno, aplaudiendo a Llull, os aplaudís a todos vosotros, al equipo del Real Madrid, puesto que esta victoria es fruto de vuestro trabajo conjunto. Este aplauso a vuestra deportividad es un ejemplo para el espíritu olímpico que queremos que tenga Madrid. Querido Pablo Lasso, quiero darte la enhorabuena por ser el entrenador de esta victoria. Este ha sido tu primer título como entrenador del Real Madrid de baloncesto. Y digo el primero porque estoy segura de que llevaréis a este equipo mucho más lejos. Querido Florentino, presidente del Real Madrid, enhorabuena. Quiero también saludar, que no lo he hecho antes, a toda la junta directiva del Real Madrid. Y muchas gracias a todos. Y muchos éxitos para el Real Madrid, para el deporte madrileño y para el deporte español. Gracias y enhorabuena, campeones. Querida alcaldesa, queridos miembros de la Corporación Municipal, queridos directivos del Real Madrid, jugadores, técnicos. Hemos vuelto al Ayuntamiento de Madrid, a la casa de todos los madrileños. Porque este equipo nos ha reconciliado con la historia y con el baloncesto de nuestra ciudad. Madrid llevaba demasiado tiempo sin la Copa del Rey. Y este título lo ha conseguido. Un equipo repleto de talento, de ilusión y de juventud. Una plantilla y un conjunto de jugadores que, fiel a los principios fundamentales del madridismo, no aceptan que existan desafíos imposibles. Y lo han hecho desde el trabajo intenso, desde la humildad y demostrando un carácter de hierro. Y al frente de este nuevo proyecto, como entrenador, se ha incorporado un hombre de la casa, como es Pablo Lasso. Querido entrenador, quiero aprovechar para felicitarte en este momento por tu trabajo y por esta magnífica demostración de gran baloncesto que tuvimos la ocasión de celebrar el otro día en Barcelona. Y gracias porque nuestros aficionados se lo merecían. Gracias por esta gran victoria, que tiene que ser también un nuevo impulso y un nuevo punto de partida. Porque tenéis que saber que no hemos llegado hasta aquí para ganar solo este título, por importante y deseado que ha sido. Tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir avanzando y mejorar. Una copa como esta nos aporta el sosiego necesario para seguir trabajando con el rumbo adecuado. Pero no podemos olvidar que nos queda todavía mucho por hacer y mucho por perfeccionar. Gracias, por supuesto, también a la Ciudad de Madrid y a los madrileños por el apoyo constante que nos dan siempre. Y, de manera muy especial, mi agradecimiento a esos madridistas que nos acompañaron el domingo en esta edición de la Copa del Rey en el Palau de San Jordi. Su fe absoluta en el triunfo y su entrega con el equipo han sido todo un ejemplo. Todos sabemos que llevamos el nombre de nuestra ciudad por todos los lugares del mundo. Alcaldesa, quiero que sepas que asumimos con orgullo esta responsabilidad y que ten la seguridad de que no te vamos a defraudar. Esperamos volver aquí nuevamente, como he dicho, para consolidar esa unión entre nuestro club y nuestra ciudad. Gracias, alcaldesa, por toda la ayuda que siempre prestas a nuestro club y que nosotros queremos corresponder con entrega, con esfuerzo, con ejemplo y, por supuesto, con muchos títulos. Muchas gracias. Para nosotros es un día muy especial poder estar aquí con la alcaldesa, con nuestro presidente y poder celebrar este título que tanto se nos ha resistido durante estos años. 19 años son muchos años para el Real Madrid, un club con tanta historia y que ha ganado tantas Copas del Rey. Así que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder venir aquí a celebrarlo con todos vosotros. Y nada, esperemos que lo paséis igual de bien que nosotros, que disfrutéis lo mismo. Y nada, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Yo creo que nuestro entrenador tendría que dar unas palabras, ¿no? Ya que está, que siempre me toca a mí y él siempre se calla. Así que, venga, Pablo. Bien. No sé si esto te va a venir bien, esto que acabas de hacer. Porque, claro, tú te lo habías preparado. Que te han pasado un papelito antes, que lo he visto. Bueno, nada, como ha dicho él, agradecer sobre todo a la alcaldesa, a todos vosotros por venir, por apoyarnos. En la distancia, a los que estuvieron allí y a los que nos habéis apoyado aquí, dedicaros a este triunfo. Sabíamos que teníamos mucha gente detrás. Cuando aterrizamos en el aeropuerto el otro día, la gente nos daba las gracias. Y realmente estamos muy orgullosos de haberos traído esta copa, que tanto nos ha costado, que tanto tiempo había pasado desde la última vez. Y que realmente todos estamos encantados de poder disfrutarla con vosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que debería hablar Yul. Yo creo que debería hablar Yul. Gracias. Buenos días y, bueno, como ha dicho Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecer a la alcaldesa que nos haya recibido, al presidente, que siempre está con nosotros. Y a todos vosotros, ¿no? Creo que 19 años eran muchos sin ganar una Copa del Rey, que ya tocaba. Creo que hicimos un partidazo, nos merecimos la victoria. Y esperemos poder volver a final de año con el título de Liga también. Gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Y estamos muy hermosos de estar aquí. Y muy contentos. Así que gracias por todo el apoyo durante este fin de semana y durante toda la temporada. Hemos estado luchando y entrenando duro todos estos meses para poder ganar este Copa del Rey. Así que gracias a todos los compañeros, los entrenadores y todo el cuerpo técnico que tenemos. Y gracias a ustedes, que lo disfrutemos todos. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, lo primero, como todos mis compañeros, es decir que estoy encantado de estar aquí, esperemos que no pase tanto tiempo para la próxima Copa del Rey. Ahora tenemos mañana un partido, espero que vengáis a apoyarnos, que nos ha jugado muchísimo la Euroliga y, bueno, como bien nos dijo el presidente, ahora vamos a por la Liga y por qué no a la Euroliga. Muchas gracias.